¡Buenos días! ¡Buenos días y bienvenidos a nuestra tercera edición de Corriente Cultural 2004! Aquí por HITN, el canal que educa... ¡El HITN! ¡Muy bien! Mi nombre es Frank Rodríguez y quiero decirles que los voy a estar guiando a través de esta serie de cinco episodios llamado Importando Nuestra Cultura. En esta serie tratamos de explorar algunos de los elementos culturales más importantes importados por nuestros pueblos latinoamericanos aquí a la ciudad de Nueva York. En este programa, el tercero de nuestra serie, intentaremos explorar el fascinante mundo de las botánicas como fenómeno social y cultural. Y por supuesto, para guiarnos en este fascinante viaje, tenemos a nuestro invitado especial. Él es profesor y sociólogo de la Universidad de CUNY, el señor Segundo Pantoja. Señor Pantoja, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un fuerte aplauso para él. Y como este programa, por supuesto, no sería nadie sin... no sería nada, perdón, sin el apoyo incondicional de nuestras queridas escuelas y alumnos, queremos decirle que hoy tenemos en el estudio con nosotros a la FLAX High School del Condado del Brunso. ¡Un fuerte aplauso! Ellos van a estar participando también de este programa, haciéndoles preguntas a nuestro invitado especial. También estamos en vivo por internet, en la dirección de internet www.lacultura.com. También nos pueden llamar en vivo y en directo por las líneas telefónicas al número 1-800-407-5856 si tienen alguna pregunta para el señor Pantoja. Ahora, antes de que comencemos con las preguntas para nuestro invitado especial, vamos a ver un segmento documental que habla sobre las botánicas. Les quiero decir a ustedes que lo miren con mucha atención, que escuchen bien y si tienen alguna pregunta referida al programa, este documental que vamos a ver, por favor, pónganla en la mente y se la hacemos a nuestro invitado especial. Veamos el documental ahora. Veamos el documental. Dame diecisiete velas, pa' ponerla en tu, y dame un cabo de tabaco, mayengue, y un jarrito de... Una botánica es un comercio, es un sitio, ¿verdad?, donde se va a comprar, donde se va a comprar hoy en día, donde tú compras hierbas, tú compras todo lo que necesites para hacer lo mismo para la salud, que para hacer, para la salud completa, holística, para tu salud física y para tu salud espiritual. Bueno, estamos en una comunidad, en un universo que es mucha presión en la vida, y tenemos muchos problemas, y la gente se sican ayudas de otras partes, y a veces sienten cosas negativas alrededor de ellos, y ellos vienen a buscar sus ayudas aquí. Muchas veces las personas que tienen las botánicas son gente verdaderamente creyente, y con todo que es un comercio, mantiene un grado de humanidad y de deseo de ayudar a la persona. Mi labor en la botánica es servirle al público en sus necesidades, darle esperanza, porque viene gente con muchos problemas, y yo tengo que fijarme en eso, y si le puedo decir algo, o darle algo, que ellos se puedan sentir bien y esperar. Dice que el tiempo es la virtud de la vida, quiere decir, si tú tienes un poco más de tiempo, puede ser que tú pienses otra manera. Dice que el tiempo es la virtud de la vida, quiere decir, si tú tienes un poco más de tiempo, puede ser que tú pienses otra manera. Entonces tú vas al santero y la santera, si tienes colesterol alto te mandan una determinada cosa, o sea, si tienes diabetes otra, si tienes presión alta, si tienes, conocen muchísimo de hierba. La gente pide muchas cositas, aquí están todos los medicinales, todas las plantas de medicinales. Me piden testes para cuando no pueden dormir, yo cargo muchas hierbitas, y cargo tilo, cargo naranjas, naranja agria, cargo manzanilla, que son cositas, combinaciones, que se hacen en testes. Este es el Jamaican Sassapalida. Esta es una raíz que estimula, limpia el sistema, y ayuda mucho, tiene mucha vitamina. Tengo plantas de nuestras raíces, de nuestros países, que se utilizan para baños y para rompimientos. Vea, el maru es una planta bien utilizada. El judío, el rabbi, el rabbi, que es judío, el judío, ellos utilizan esta planta, ellos cercan su casa con este ramo. Tienen una cerca así todo alrededor, y en su negocio lo ponen así, con un ajo, para traer suerte y dejarlo negativo. Solo estamos en toda la traducción, en todas las nacionalidades. La gente en el Caribe, para nosotros, son, por ejemplo, católicos, que es la religión oficial que ha sido, aunque las religiones protestantes tienen ahora mucha fuerza, por ejemplo, en Puerto Rico. Eran católicos mientras todo iba bien. Cuando las cosas se ponían difíciles, cualquier cosa, todo el mundo corría a ver un babalao, que es el sacerdote de la religión afrocubana, de la santería. Iban a ver un babalao, una babaloche, una mujer, para que le hicieran un trabajo. Aquí en el trabajo, ese trabajo, es donde entra la función ya de la botánica. Música y 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 esto lo empezó un boricua después lo cogí un cubano después lo cogí yo llevo aquí 27 años ya y 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 delgado y al coordinador de padres antonio meléndez gracias por estar también quisiera decirles que estamos en el aire también en el espacio cibernético en www la cultura puntocom así que pueden comunicarse con nosotros a través de ese sitio en el internet y como esto por supuesto se realiza con la participación de nuestro invitado del presentador y de nuestros alumnos primero vamos a ver un documental un segmento documental que habla sobre la medicina botánica así que presten atención porque vamos a estar haciendo preguntas después de esto aquí viene y y y y y y y y y University, the New York Botanical Garden, the different community agencies, and the Latino healers, a partnership to study the plants and the modalities used in Latino healing in New York City. Well, what we're doing is working with people's grandmothers and grandfathers. It turns out that these people have a wealth of information that they brought with them from their countries of origin to the United States, and in particular, New York City. And then I went to the Dominican Republic to learn more about the plants that they use for the conditions of the women's health. And then I went to the Dominican Republic to learn more about the plants that they use for the women's health. It was very interesting to talk to the women. I spoke to women and curanderers, and all were very open to talk to me. These plants were collected in the Dominican Republic, in the state system and letters in